Como es Semana Santa y estamos en esta batalla, yo decidí, aunque no lo anuncié ayer a tiempo, pero lo quiero hacer hoy, dar el asueto laboral los días lunes 15, martes 16 y miércoles 17 a los trabajadores de Venezuela con motivo de la Semana Santa y para aprovechar esos días para la recuperación del ataque terrorista del sistema eléctrico. Lunes, martes y miércoles, asueto laboral para los trabajadores de la República. Se lo merecen. ¿Están de acuerdo?